El HI99-194 es un medidor específico para las mediciones de pH en yogurt. Por eso, el día de hoy vamos a revisar la calibración y el funcionamiento de este equipo. Para empezar, vamos a revisar qué es lo que contiene el maletín. Vemos que contiene la política de garantía, el manual de instrucciones del medidor y el certificado de calidad del electrodo. Enseguida encontramos el medidor, el electrodo de pH, un vaso de precipitados de plástico y las soluciones de arranque para la calibración de pH 4, pH 7 y la solución de limpieza específico para yogurt. Antes de empezar la calibración, debemos conectar el electrodo cuando el equipo está apagado. La conexión de este medidor es de tipo DIN de conexión rápida, por lo que vamos a hacer coincidir la muesca del conector en el equipo. Ahora que hemos conectado el electrodo, vamos a encender el medidor con el botón de encendido y apagado. Presionamos y esperamos a que aparezca la pantalla de medición. En la pantalla de medición, en la parte superior izquierda, vamos a encontrar las siglas ATC, que significa que es la compensación automática de temperatura. En la otra esquina encontramos el parámetro que estamos midiendo, que es pH. El siguiente nivel es el valor de pH que está registrando el electrodo. Lo siguiente es la temperatura en grados Celsius. Y en el siguiente nivel se ven los estándares a los que se ha calibrado. En este caso es de 4 y 7 en escala de pH. Para empezar la calibración, vamos a presionar y dejar presionado el botón de encendido y apagado hasta que nos aparezcan las letras STD, que significa estándar. El primer valor estándar que nos indica que está esperando el medidor es el de pH 7. Por lo que vamos a enjuagar primero el electrodo en una solución estándar de pH 7 y después dejamos que se estabilice la lectura en una solución estándar de pH 7 limpia. El equipo está reconociendo este estándar y enseguida va a cambiar el valor a uno de pH 4. Enjuagamos el electrodo en una solución estándar de pH 4 y dejamos que se estabilice la lectura en una solución estándar del mismo pH. El medidor está reconociendo el estándar y estabilizando la lectura. Una vez que se ha reconocido el estándar y se ha estabilizado la lectura, el medidor sale directamente a la pantalla de medición. Al finalizar la calibración, el electrodo se debe enjuagar con agua destilada o desionizada. Cuando se ha calibrado el equipo, se pueden realizar las mediciones que deseamos. El día de hoy realizaremos la medición de pH a un yogur natural y a uno de fresa. Para realizar las mediciones, debemos asegurarnos que tanto la unión de referencia como el bulbo estén totalmente sumergidos. Empezamos las mediciones sumergiendo el electrodo en el yogur natural. Esperamos a que se estabilice la lectura. Sabemos que la lectura es estable cuando el reloj de arena ha desaparecido de la pantalla. Se registra esta lectura y se enjuaga el electrodo con agua destilada o desionizada para continuar con las lecturas. Y ahora colocamos el electrodo en el yogur de fresa. Cuando se ha estabilizado la lectura, se puede ver que el valor de pH de este yogur es de 4.24. Tanto este valor como el del yogur natural, que fue de 3.9, se encuentran dentro de los límites de la norma mexicana F444 de 1973. Una vez que se han terminado de realizar las mediciones, se enjuaga el electrodo con agua destilada o desionizada y posteriormente se coloca el electrodo durante 20 minutos en la solución de limpieza específica para yogur, la HI-700-643. Y así de fácil se calibra y funciona el medidor para pH específico para yogur. Esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a que revisen nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.